La verdad que es una grata sorpresa poder contar con la visita de Pedro. Para nosotros es muy importante porque esto representa la continuidad, representa seguir trabajando para la localidad. Tiene que ver con un aporte para la continuidad en la construcción del galpón comunal, ese galpón que venimos trabajando y venimos proyectando hace tanto tiempo y anhelándolo. Y bueno, un esfuerzo importante que está haciendo la comuna con fondos propios. Y hoy se suma el gobierno provincial a través del Ministerio de Obras Públicas y Pedro Morini siempre predispuesto a colaborar y a participar con nosotros. Sabemos que Pedro es un amante de la obra y un nacido que le gusta recorrer las obras de las localidades. Y bueno, hoy San Carlos Sud lo recibe para mostrarle una de las obras del año más importante que estamos teniendo porque para nosotros va a significar no guardar más las máquinas al intemperie, al aire libre, ya van a poder estar bajo techo. Y bueno, la verdad que muy contento por poder continuar con estas obras. ¿En qué etapa de ejecución están en ese galpón? ¿En qué porcentaje aproximadamente? Bueno, nosotros estimamos en un 80%. Queda muy poco ya trabajos de terminación. Queremos construir un playón como para la maniobra de las máquinas. Y bueno, para eso viene bien este aporte y poder cerrar esa parte que tanto nos costaba a nosotros, más en esta época del año, ¿no? Que por ahí son egresos importantes para la compra del hormigón, para algunos trabajos de infraestructura importantes en este galpón. ¿De cuánto se le importa, Ministro? Bienvenido a la localidad. ¿Cómo le va? Un gusto. Gracias por recibirnos. Gracias a Santiago también por... Cada vez que venimos acá, recuerdo cuando venimos con el Gobernador a inaugurar ese hermoso jardín de infantes que era al principio la gestión. Y bueno, yo lo decía hace un rato otro medio, siento mucho orgullo por los chicos jóvenes que vienen. Nosotros ya estamos prácticamente de vuelta en muchos años de política. Yo llevo 46 años en esto, ¿no? Pero de ver una camada de gente joven que viene involucrada, que tanto se habló de la juguetud. Y la verdad que son los chicos, son la gran renovación que estamos teniendo en la provincia. Además, la mayoría son profesionales, capacitados, gente que deja muchas cosas por la comunidad. Entonces hay que acompañarlos. Y este es un aporte quizás no tan importante porque seguramente la Comuna ha puesto mucho más plata que nosotros. Pero también es importante que el gobierno provincial esté al lado de la gente porque no solamente estamos para recaudar, sino también es para distribuir, que esto es lo más importante, que es lo que tiene que tener un gobierno. Y tiene que tener la sensibilidad también de aportar a donde la gente también contribuye. Y es un aporte de 300.000 pesos y bueno, seguramente cuando rinda esto Santiago va a tener la oportunidad de acceder a otros más que son para, tiene proyectado una planta elevadora de fuentes industriales. Y lo mismo con el tema de la ciclovía que son proyectos para el año que viene. Todavía nos queda un año de gobierno de este gobierno del Frente Progresista. Bueno, y si la gente nos acompaña renovaremos el mandato por 4 años más del Frente Progresista que creo que en un balance que lo hacíamos hoy con todas las entidades del sector social y económico. El gobierno de la provincia ha tenido un gran acierto en crear esta entidad que es el Consejo Consultivo que tiene económico y social de la provincia donde están todas las instituciones. Y la verdad que el balance de este último año ha sido muy favorable. Lo hemos escuchado al Ministro de Economía plantear que el año que viene vamos a tener un presupuesto muy equilibrado, con superávit. Vamos a cerrar el año con superávit, pero además también con una inversión de 42.000 millones de pesos en obra pública. Este año que ha sido una inversión récord hemos invertido 29.000. Y esos 42.000 son ahorros de los propios santafesinos. Dinero que no se malpaga en ninguna coima en la obra pública. Dinero que realmente se paga lo que realmente se debe pagar. Y empresas santafesinas que construyen. Porque si hay algo que tenemos en Santa Fe es que la mayoría de las empresas son de Santa Fe y Rosario y muchas del interior que hacen estas obras. Con lo mismo que las comunas, ¿no es cierto? Que les permite... Y bueno, ojalá que baje el riesgo país. Porque la verdad que nosotros estamos hoy con dos créditos acordados, pero no queremos tomarlos. Y el Ministro de Economía hace muy bien en no tomarlos. Porque bueno, al estar las tasas tan elevadas, no queremos tampoco pagar dinero que no corresponde en materia de interés. Hay un tema, Ministro, que queremos ponerlo sobre la mesa para que tal vez se aborde en agenda. El vicegobernador de la provincia de Santa Fe, el contador Facendini, lo ha planteado oportunamente. La necesidad de realizar la obra del denominado popularmente rulo de la bajada de la autopista que une la 36S con esa arteria de comunicación. Digo, volvieron a aumentar los peajes. La gente de esta zona está realmente castigada con lo que se paga injustamente. Hasta obsceno es el precio de 70 pesos, más que cualquiera de los peajes de 100 kilómetros a la redonda. Y queríamos saber qué posibilidades hay reales, antes de que culmine el mandato, de materializar esa obra. No, esa obra yo creo que se va a hacer. Es una obra necesaria, pero además convengamos, ¿no? Nos da por ahí un poco bronca, porque realmente usted sabe que el tema de los peajes, la autopista, la autovía, es una autovía nacional, es una ruta nacional. Una autovía que la construimos los santafesinos, porque esa autovía también nos la deben. Recién la estamos empezando a pagar también, si dicho sea de paso. Se han tomado un crédito de 170 millones de dólares oportunamente. El gobernador vino. Está bien, pero es de la deuda de la provincia para hacerla. Y esa autovía tenían que compensarnos con el puente Santa Fe-Santo Tomé, que todavía no se hizo. Por lo tanto, estamos pagando sobre algo que lo hicimos nosotros, y los santafesinos lo están pagando. Bueno, sobre la ruta 11, que habría que pagar un peaje para que se arregle, se levantó el peaje, y usted fíjese cómo están los estados de la ruta. La autopista ha cambiado totalmente desde que el gobierno la agarró, la volvió a manejar el gobierno provincial. No tengo duda de que eso en algún momento se va a hacer, porque son localidades como la de usted, bueno, Matilde, todas las localidades que convergen a la autopista, que no hay duda que le va a servir. Pero además también la conectividad que se necesita, porque ustedes tienen que pasar por arriba para ir a la 11, no hay duda, ¿no es cierto? Y no es lo mismo llegar a Santa Fe por la 19 que llegar por la 11. Estamos hablando de Hessler, que también se vería beneficiado, Galvez se vería beneficiado, Santa Clara. Hay un montón de localidades que están necesitando esto. Yo no estoy en ese ministerio porque solo hace infraestructura, pero no tengo duda que el ingeniero Garibay seguramente lo debe tener dentro de sus planes y el propio gobernador para el año que viene. Bueno, hoy otra recorrida por San Carlos, pero Norte en un rato. Sí, San Carlos Norte, bueno, un pedido de un amigo de mucho tiempo, del intendente, del presidente comunal y de Miguel Gatti, que también fue presidente comunal durante muchos años. Y una pileta que se construyó ahí en una escuela y necesita hoy repararla, es una pileta que lleva mucho tiempo, fue una de las piletas importantes de la zona y hoy necesita arreglarlo sanitario y todo lo demás. Y bueno, le estamos llevando un aporte también importante de 1.250.000 pesos para arreglar la pileta y bueno, yo el otro día le planteaba que tienen que pensar a lo mejor en el futuro en una pileta pública que esté calefaccionada porque hoy se están usando muchísimo, estamos haciendo en estos momentos dos, una en recreo que la vamos a inaugurar dentro de poquito, que ya va a estar terminada, yo creo que la semana que viene o la otra la inauguramos, y bueno, otra que se va a inaugurar en Arroyo Ayer, que no la pudimos inaugurar hace por el tiempo, y otra que estamos construyendo en Santo Tomé, que también va a tener las mismas características.